En Peralvillo, la institución educativa parroquial Pequeña Belén realizó la juramentación de la policía escolar y brigadas escolares. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la juramentación y el compromiso como brigadieras, teniendo el grado y el cargo de liderar a su institución educativa. Vamos a levantar la mano y vamos a hacer el pacto de compromiso. Juráis por Dios, por la patria y por su institución educativa, cumplir fielmente cada reglamento. Si así lo hicieres, que su institución educativa os premie, si no, sus compañeros os lo demanden. Juráis por Dios, por la patria y por su institución educativa, cumplir fielmente todos los reglamentos. Si así lo hicieres, que su institución educativa os premie, si no, sus compañeros os lo demanden. Fuertes los aplausos. Esa ha sido la juramentación de nuestros brigadieres y policías escolares. Juráis por Dios, la patria, los santos evangelios y por la institución, desempeñar fielmente el cargo que se les comienda. ¡Sí, juro! Si le hicieres, que su institución educativa os premie, la se apuntaron con unidades superiores o lo demanda. Fuertes los aplausos. Muy bien, juramentaron entonces... ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias!